Hola, ¿qué tal a todos chicos y chicas? Estos son las 50 maneras científicas de persuadir a tus prospectos. ¿Quieres vender más? ¿Quieres ganar más dinero? Entonces tienes que aprender a persuadir. Prepárense porque de eso vamos a hablar en esta noche. Dejen sus comentarios, denle compartir, vayan dejando comentarios y conectándose. Mientras tanto, yo voy a abrir por aquí el resumen que siempre hago luego de leer los libros. Como saben, el Club de la Mente es mi reto por leer mil libros en mil días. Y siempre redacto un documento donde está todo lo que voy a comentar aquí. Por supuesto, siempre que quieres ser bueno para hablar en público, debes tenerlo preparado. Entonces, ahora mismo estoy aquí hablando de este libro que se llama Jess de Robert Cialdini. Jess de Robert Cialdini. Robert Cialdini me encanta. De hecho, él es uno de los más famosos en el ámbito de la persuasión científica. Ha trabajado muchísimos años, literalmente, en este tema de cómo persuadir adecuadamente. Y este libro, Jess, de hecho yo no lo conocía de parte de él. Yo conocía su libro más famoso, pero este de Jess no lo conocía. Y Robert Cialdini habla sobre los 50 maneras para persuadir adecuadamente a tu gente. Obviamente, como te vas a imaginar, lo voy a hablar muy rápido. Si quieres aprender a persuadir, tienes que seguir estas 50 reglas. Pero si quieres aprender a persuadir, más bien si quieres aprender más, tienes que persuadir correctamente. Quien no sabe persuadir, no consigue ni novia, ni pareja, ni consigue tampoco que sus hijos se coman sus vegetales. No consigue dinero, no consigue un empleo, no consigue hacer un negocio, no consigue clientes. Entonces, básicamente, el que no sabe persuadir, no consigue nada de nada. ¿Cuáles son las 50 leyes? Presta atención, anótalas, por favor, anótalas. Y piensa, ¿cómo las puedes tú poner en práctica en tu negocio? Vamos entonces. Las molestias nos vuelven más persuasivos. Por supuesto que sí. ¿Por qué? Al comparar resultados de infomerciales, los investigadores descubrieron que las ventas aumentaban con creces y solo se cambiaba un poco el mensaje. En vez de decir, nuestros operadores están esperando, por favor, llame ahora. Resultaba que ellos decían, si los operadores están ocupados, intenten de nuevo. Entonces, fíjate, las molestias nos vuelven más persuasivos. ¿A qué nos referimos con esto de que las molestias nos vuelven más persuasivos? Cuando tú te tienes que tomar la molestia de esperar a que te atiendan, por ejemplo, te vuelves más persuasivo. Y, por ejemplo, este es un estudio científico que me parece increíble. Siempre hemos escuchado por teléfono que dicen, nuestras operadoras te están esperando. ¿Y qué significa eso de que las operadoras te están esperando? Significa que no están haciendo nada, no tienen a nadie que atender, o sea, que no tienen clientes. Por otro lado, lo que dicen ahora, hoy en día, los grandes maestros de la persuasión es, llama, por favor, a este teléfono y si está ocupado, vuelve a llamar. ¿Qué significa eso? Que las operadoras están ocupadas todo el tiempo atendiendo clientes y clientes. Es como nos pasa a nosotros, que tenemos tanta gente que no tenemos ni siquiera tiempo para atender absolutamente a mucha gente, ¿sí? Nos llega gente todos los días, todos los días por Facebook, por WhatsApp, por Instagram. Ahora estamos hablando, abriendo nuestro canal en inglés, por ejemplo. Ya tenemos un crecimiento increíble en inglés. Entonces, vamos a empezar a vender productos en inglés. Estamos entrando al tema del e-commerce. Estamos entrando al tema de, literalmente, crear una red social totalmente. Más bien, no la creé yo, pero me estoy asociando con una red social completa. Imagínate. Entonces, son tantísimos negocios. Estamos haciendo otros temas, otros negocios en el tema de Bitcoins, otros negocios en el tema de muchas cosas. Ya sabrán, ya sabrán. Pero imagínate, entonces, cuando tú pones a la gente en esa situación de que realmente estás siempre ocupado, te hacen más persuasivo, ¿sí? ¿Qué tema se trata esta noche? ¿Cómo persuadir, señores? ¿Cómo persuadir adecuadamente 50 leyes para persuadir? Recomendaciones con las que la gente se identifique. Otra manera para persuadir adecuadamente. Ya sabes, los clichés, estos comentarios que dices. Ya sabes lo que dice todo el mundo, ¿sí? Donde la gente se siente identificada. Por ejemplo, como decía Warren Buffett. Por ejemplo, como dice Bill Gates. Por ejemplo, como decía, este tipo de recomendaciones con las que la gente se siente identificado. Es muy efectivo. Lee, ¿cómo estás? Un abrazo. Qué bueno saludarte. Presentar modelos a seguir te hace persuasivo. Yo hago eso todo el tiempo. Cuando yo hablo con alguien por teléfono, no nada más le digo, mira, este es mi producto. Mira, este es mi servicio. Mira, este es mi producto. Mira, esto es lo que yo te ofrezco. Mira, estos son los precios. Ya lo he dicho muchas veces. Un vendedor mediocre habla. Un vendedor bueno explica. Y un vendedor extraordinario hace imaginar. Entonces, presentar un modelo, una manera, un plan a la persona te hace muchísimo más persuasivo. Ayudarle y decirle cómo va a lograr él su objetivo mediante un plan. Recompensar abiertamente el buen comportamiento. Otra cosa que te hace muchísimo más persuasivo. ¿A qué me refiero con esto? Cuando alguien se comporta como tú quieres, cuando alguien dice que sí, tú lo recompensas. Cuando alguien dice que no a lo que tú dices, pues entonces hay un castigo. Eso te hace más persuasivo. Limitar las opciones para aumentar el interés. Está muy interesante eso también. Muchísimas veces nosotros tenemos un catálogo con 100 productos. Cuando solo podríamos ofrecer tres productos, limitamos las opciones y aumentamos el negocio. Aumentamos el interés por las personas. Siguiente manera de ser persuasivo. El precio de cualquier producto adicional. Hay muchísimas maneras. Ustedes lo pueden ver en mis programas. Muchas veces yo hago combos para que los programas sean más baratos. Y por supuesto que son más baratos. Digamos que uno de 300, uno de 300, uno de 300, 900. Te lo dejo en 450, por ejemplo. 50% de descuento. Ese tipo de cuestiones ayudan a ser muchísimo más persuasivo. El precio de los productos. Es beneficioso agregar un producto de primera. Dice aquí, por ejemplo. Contar con ese producto destinado a pequeñas personas. Te hace más persuasivo. Es más, a personas élite. Sí, tener programas de bajo precio para todo público. Y programas de alto precio para pequeñas personas. Te puedo decir que hoy en día, por ejemplo, en mi negocio. Quizás 50% de las ventas provienen de clientes premium. Clientes élite. Así que si yo tuviera solo productos de baja gama, de bajo valor, tendría poco dinero. Tendría pocas ventas. Si por otro lado tuviera productos solo de alta gama, de alto valor, tampoco me haría popular. Porque no tendría miles de personas a quienes estoy llegando. Así que debes combinar estas dos cuestiones. Siguiente. No asustar a la gente para que compre. Muy importante. Si quieres ser persuasivo. He escuchado vendedores que son agresivos. Una cosa es ser insistente y otra cosa es ser agresivo. Una cosa es ser una persona que quiere que el cliente compre y que quiere ayudarlo a solucionar su problema. Y otro es uno que quiere sacarte dinero. Entonces es muy diferente querer ayudar a alguien a solucionar su problema y querer sacarle dinero a un cliente. No asustes a tus clientes para venderles. Siguiente. Nunca olvidar el poder de la reciprocidad. Por supuesto que no dudas. Si yo te diera algo de regalo. Digamos que yo tengo estos 100 dólares aquí y te los doy de regalo a ti. ¿Qué harías tú? ¿Qué sentirías tú? Déjamelo aquí en los comentarios y yo te regalo 100 dólares. ¿Quién de ustedes me responde rápidamente? ¿Quién? ¿Qué sentirían? ¿Sentirían agradecimiento? ¿Alegría? ¿Woo? ¿Celebrarían? ¿Esc. ¿Y qué sentirían? ¿Que yo soy una buena persona o una mala persona si te doy 100 dólares? Bueno, vamos a hablar de otra cosa. Digamos que tú estás necesitando una pluma ahora mismo para firmar un documento o para escribir algo que si no se te va a olvidar. Y yo te regalo esta pluma. Y tú estás, no, ¿qué hago? ¿Qué hago? No tengo pluma. Y yo te regalo la pluma. ¿Qué pensarías tú? ¿Qué sentirías con respecto a mí? ¿Sentirías que soy buena persona, mala persona? ¿Qué pensarías? La reciprocidad. Cuando yo hago algo por alguien, esa persona quiere obligatoriamente devolverme algo a cambio. Utiliza esta estrategia. Colocar notas adhesivas en todos los documentos. Una manera de persuadir también. Llamar la atención de una forma rara, distinta. Recuerdo que uno de mis mentores, Gary Halbert, que hizo millones de dólares por medio del correo físico, por las cartas. Él vendía productos por medio de cartas físicas. Y a veces dejaba un dólar dentro del sobre. Y decía, este dólar puede ser el principio de su futuro financiero. Y ya con eso empezaba la carta de venta. Importante. Significativos, inesperados, impersonalizados. Regalos, regalos, regalos. Mensajes, cosas personalizadas y especializadas para tus clientes. Te puede servir a ser más persuasivo. Cooperación sin necesidad de incentivos. Puede servirte para ser más persuasivo. Quiere decir, ayuda a la gente sin que te den nada a cambio. Eso te puede ayudar a ser muy, muy persuasivo. Y finalmente te van a dar cosas a cambio. No dejar pasar el tiempo te puede ayudar a ser muy persuasivo. Si le pierdes el rastro a la gente, ahí se acabó la relación, ahí se acabó el negocio. Buscar pequeños pasos que conlleven a grandes saltos. Haz que haga pequeñas compras. Haz que diga sí a pequeñas actividades. Y eso te va a ayudar a ser más persuasivo. Volverse maestros en la persuasión. Puso como un punto Robert Cialini. Aprender todas las técnicas de persuasión definitivamente te ayuda. Preguntas sencillas para cosechar altas ganancias. Hay que convertirse en un maestro de las preguntas. En analizar cuál es la mejor manera de hacer negocios con alguien. ¿Sí? Y bueno, atacar la consistencia con más consistencia. Seguir, 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 seguir. Y bueno, ¿qué más te puedo decir? Buscar la ayuda de Benjamín Franklin. Me gustó mucho este. Para ganarse el respeto de un miembro de la legislatura de Pensilvania que era hostil. Benjamín Franklin le pidió el favor de que le prestara un libro por unos días. Esta simple solicitud rompió el hielo y permitió que ambos hombres se volvieran buenos amigos. Buscar la ayuda de tus clientes. Decirle, hey, ¿me puedes apoyar en algo? Sí, ¿cómo no te va a querer apoyar una persona? Y esto es otro secreto para ser persuasivo. Pedir la opinión de los demás es un gran secreto para ser persuasivo. La gente le gusta opinar. A la gente le gusta que le pregunten y ser sabio. ¿Sí? Aprender a evitar errores te ayuda a ser más persuasivo. Y bueno, un conjunto, un conjunto tremendo de estas técnicas. ¿Qué estás haciendo tú para ser más persuasivo? Porque Robert Cialdini tiene 50 técnicas diferentes para que tú puedas ser más persuasivo. Este es el libro de hoy del Club de la Mente. No te dije las 50, te dije unas 20 técnicas para ser más persuasivo. Pero espero que te haya gustado muchísimo. Quiero que me dejes tus comentarios. Quiero que vayas y leas el libro. Definitivamente te va a servir muchísimo. Yo no gano nada con que leas el libro. Pero Robert Cialdini es fantástico en el tema de la persuasión. Señoras, señores, también si quieren vender más en Facebook, ya lo saben. Estamos lanzando nuestro programa de cómo vender con Facebook. Facebook Business para empresas, para independientes y para líderes de multinivel. Personas independientes que quieran vender más con sus negocios. Empresas que quieran vender más con sus negocios en Facebook. Y líderes de multinivel que quieran tener más prospectos. Si tú estás en ese caso y quieres saber cómo nosotros llegamos a 6.3 millones de personas todas las semanas gracias a Facebook. Mientras el resto del mundo está sufriendo porque dice que Facebook ya no sirve, que Facebook ya no funciona, que pagan publicidad y no se generan clientes. Pues bueno, nosotros tenemos buenas estrategias para poder ayudarte a llegar a más clientes con Facebook. Nuestro mayor problema es tanta gente que tenemos y cómo la atendemos. Un abrazo para todos chicos y chicas. Mi nombre es Gabriel Blanco. Este es el Club de la Mente. Hasta la próxima.